Una pelea que empezó en el interior de un bar de la calle Pablo Picasso de Mataró, en el barrio de Rocafonda, acabó en la calle con una persona herida por puñaladas y el agresor con huesos rotos a causa de una paliza. El episodio vuelve a dejar en evidencia la inseguridad que existe en el barrio a pesar de los refuerzos policiales que ha impulsado el gobierno municipal. La madrugada del viernes al sábado, los vecinos de la calle Pablo Picasso despertaron alarmados por una nueva trifulca. En esta ocasión, la pelea se inició en el interior de un bar entre dos individuos de nacionalidad española por motivos de celos. Al parecer, según fuentes de la investigación, empezaron a discutir por qué uno de ellos había mandado mensajes por el móvil a la mujer del otro. Ambos se enzarzaron en una pelea hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago al otro. El agresor también resultó herido, con el fémur fracturado como consecuencia de la paliza que le propinó el otro individuo. Los dos fueron detenidos por los mosos de escuadra. Se trata de dos vecinos de Mataró, de 40 y 49 años, muy conocidos en los círculos delictivos. ¡ISAVÁN, VEZOS! ¡NOS VEZ